¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mapas. Terminan los 7 mapas y te dan este de acá, tu carne de medio pasaje. A ver, jugamos intermedio un rato, que este tipo recuerde que mi amigo es un nuevo jugando fantasmitas. ¿Primero buscamos los huevos o el fantasma quieres? Mmm... ¿Qué dificultad? El huevo, el huevo. El huevo, el huevo. Diría yo los huevos. Sí. Y la idea es que no muera, porque si muere no te cuenta. Ya. Ya. Así juntemos todos y ganemos. Si uno muere, el que muere no le cuenta. Bueno, eso sí, eso explica muchas cosas. Vamos. Todos listos, todos listos. ¿Listos? Bueno. Ya. Vale. Llévense su equipamiento, sus dulces y... Bueno, si encuentran a Satanás, díganle que si quiere un huevo de paco. Con bebé. Para cordura navaja y navacas. No, este... No, estamos usando intermedio, o sea. Ah, en 100%. Además, es intermedio, además. No es este... Eh, mira. Mira cuántos huevos son. Son 52. Uh, o sea, por cada mapa, o sea, entre 7 sería 6. Mira, acá está. No, si uno juega solo y igual te sale la misma cantidad, te puede subir más. Lo jugué solo y me salió hace 58 A ver, voy a llevarme las cosas, linterna, ya Esto... Tranqui, es cierto, Lady, este, digo, este, Álvaro En caso que necesites ayuda, él, por favor, Phasmo, o sea, él tiene experiencia Sí, 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 ya sabes que era el nivel, ¿eh? No, por si quieres, este, algo de guías avanzadas, a eso me refiero Nada, bebé, ¿qué tengo que llevar a alguien? Llévate, linterna ya Los juegos aparecen acá afuera Álvaro, mira, mira, huevo Igual estoy, que lo coma, igual le cuenta Listo, siempre hay que buscar bien en las posiciones Cierto, está lloviendo, que no se mojen al regresar Buenas, señor fantasma, somos buscadores Uh, algo se cayó A ver Huevo de paz, güey ¿No hay más huevos por aquí? Este, tienes que buscarlos por todas las habitaciones Incluso revisa el suelo, a veces hay unos escondidos Ok, ok, yo voy comiendo otra Yo voy comiendo tres ¿Cuántos juegos son? Este... Comienzan a barrer este por área, si no te vas a perder Empieza por los cuartos Sí, pero no ¿Con qué se abre? Ah, con... No, este... Danger está refiriendo a abrirse la puerta del armario O sea, las puertas Con la... Con click nada más, click y arrastre A mí no me preguntes Danger con qué botón Porque estoy usando mando de los 80 A ver ¿Cuántos juegos son? 52 Oh, no, 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 no Mmm... No, este... O sea, 52 O sea, ¿todo el mapa es 52? Eh, no, depende A ver si te sale 58 A ver si te sale 50 Eh, pero es dependido por mapa Porque este mapa Cuando lo he revisitado A veces he visto que los juegos son pequeños Son... No son tantos A ver Creo que de los más pequeños son... 42 Bueno, que queda A ver El más demor es la cabaña Uh El campamento es más corto Porque el mapa es más que no tienen una habitación Mientras que el... Sí, sí, sí Hay hueso en el garaje que lo he visto Este... ¿Le tomo foto? ¿Le tomo foto? Sí, sí, también Vale, a ver Sí, que tome foto y que lo agarre Y que lo agarre Sí, sí, sí Este... Álvaro ¿Tienes cámara? No Eh, sí, sí Tengo una cámara No, cámara de tomar fotos Ah, no, no Tengo cámara de video Vale, si quieres te paso Te paso mi cámara de esto ¿Dónde está el hueso? La entrada de garaje creo La entrada de garaje A ver A ver, revisa ahí Yo te paso el... Uh Tengo evidencia Tengo evidencia A ver Ahí, ahí Acá está, mira Acá está Acá está Acá está Acá está Uh Todo tu y el huesito Ven, 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 Álvaro Ven, ven, ven Atrás tuyo, atrás tuyo Acá está el hueso Acá está el hueso ¿Cómo te mueves? No sé, bandito Enseñé, enseñé Este... Acá está, acá está Agáchate Toma el hueso Toma el hueso Ah, ok Ya está Listo Ya tomé captura Uh, otro huevo de pasco ¿Cómo le tomo captura? Ah, la tiene que tener una cámara de fotos Uy, fantampa Ataque, ataque Había ataque, había ataque Mani, manifestación Cierto He encontrado este... El... Este, un muñeco voodoo Cierto Por si necesitamos pruebas Tomale foto Tomale foto Este, ya le tomé Este, cierto ¿Alguien vio si hay temperaturas heladas? Eh, sí, sí, yo lo tengo Yo la tengo Aquí está registrando Bueno En la cocina Aquí ¿Negativo? ¿Negativo? Eh, sí, sí Aquí, aquí Bueno, acá sale por 0.8 Se abrió una puerta Eh, no, no, no ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Escuche, no, no Yo estoy buscando el lado de juego Creo que es abajo en el garage Eh, aquí en el centro, ¿no? A ver, revisa, revisa Eh, no Aquí no es ¿Cuál es la última vez que te salió en modo negativo? O sea, en modo Ni siquiera Bueno, en modo negativo como tal, no O sea, llegando a menos 0 Así de simple A ver, 0.8 Es por aquí Por aquí, por aquí 12, pero Ya no sale Mira, por donde estoy No sale un 4 Aquí hay 2 1 0.3 0.5 Es por aquí Aquí nada A ver, traeré los materiales A ver, traeré dots Este, sal y todo lo demás Y traer Algo me dice que es este cuadro Porque Este cuadro está bien frío ¿Cuánto te bota? 5.7 A veces 1.6 0.5 A ver, a ver Vale, voy a traer el libro Y el spirit box Y el spirit box ¿Me aguantan? Sí, sí, sí Ya, acá está Toma Está el librito Si escribe, avísame Si escribe grabato La última vez que Albre y yo jugamos Fuimos al baño Lo hicimos Y invocamos de casualidad A la niña del baño Es acá ¿Sabes por qué? Porque mira, hay un cuadro en el piso Acá Uh, entonces ya Traeré el spirit box Este Un cuadro en el piso Es acá En la cocina Ay, ese cuadro está medio Bueno, sí, sí Es aquí, es aquí, es aquí Este Ya un cuadro en el piso ¿Quién sabe? Este Danger, que tú sabes Es experto en el spirit box Inbox Háblale y dile Que si quiere casarse Yo no tengo el texto Este, tengo el spirit box Este, aquí está Si no, Álvaro Que él también Una vez lo intentó hablar Y sí lo comunicó No es usted Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Esa vez ¿Qué estabas diciendo? Sí Eh, demonios En las pruebas ¿Qué le marco? Este, temperaturas heladas Le pongo así ¿En X? O sea, no Marcar pruebas Marcar pruebas Se refiere Me marco hasta 5 Tranquilo, Álvaro Yo también Yo hay que superar Siempre para tener Paso a la valentía Hay que superar tus miedos ¿Quién le apaga la luz? ¿Ustedes? No, el fantasma le apaga Erick, 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 es aquí Es aquí, lo sé, ya voy, ya voy Voy a traer la sal, ya, un ratito Erick, me está por el corazón, el corazón No, 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 ten cuidado, ¿quién tiene el muñeco Voodoo? Me refiero El muñeco Voodoo está aquí en... No lo utilices, no lo utilices aún, no lo utilices aún A ver, voy a tirar sal, voy a dejar sal Este, yo diría que terminemos los juegos ¿He escribió algo? No Uy, piso la sal, piso la sal Deber, voy a ir a Pilares, porque tocó esa mampara A ver, voy a ir a por este... Hay que... Regresar la cordura ¿Vienes conmigo, Alvaro? Si, 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 voy conmigo La cordura está baja, toma pastilla Este, Alvaro, tú estás abajo de cordura, 35 Ok, 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 toma, toma Toma, toma, toma Buenas Hay que andar con vela, si no, tu cordura va a seguir bajando Mmm, si, es que hay una diferencia entre esto, Alvaro, es que La vela, este, o sea, te protege más porque como un... Parte anti satánico, pero en cambio la otra, este, la linterna Si es como para... Tomé, tomé, tomé ¿Qué cosa? Disculpame Ah, si, si, tomé la vela Ya, y entonces llevo la vela en vez de la linterna Si, si, si Bueno, yo llevo la linterna porque... A ver, no necesito nada... Mechero Ah, ok, sí, sí, sí O sea, si tienes el mechero, no necesitas cambiar el mechero y así puedes cambiar... Este, o sea, automáticamente se hace A ver, voy poniendo crucifijo A ver... Esto... ¿Dónde tocó la lámpara? Este... La lampara, la lampara Enrique, cuando le hablo con el Spirit Box... Ya ahí, ¿no? Ya lo has hecho tú No... Uy, te escuché algo Te escuché una risa de una niña Sí, ya completé todo el juego de Pascua Uhhh, bien, hay que sobrevivir nada más, ¿no? Ya mira, si quieres, nos podemos ir y te cuente igual Hola, 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 hola ¿Quién entró? Estoy hablando, estoy hablando creo Este... Sí, sí, sí Sí, pero tienes que hacer en la zona del fantasma Sí, sí, sí Si vas a hacerlo... Ay, tienes... Ponte cerca de la cruz, no te alejes En caso de ataque, la cruz se va a quemar y va a evitar el ataque A ver, háblale Hola Ahí se va... Ahí me escuchan, ¿no? ¿Estás aquí? Jejeje Por favor, eh... Primero a ellos Al final a mí por... No me mates Uhhh... Tienes que decirle cuántos años tiene ese hombre de tu mujer Sí, 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 poco, fantasma, venga, acércate a mí Ah, MF5, ¿no, Enrique? Sí, cuando justo marqué por el... Esto salió con 5 de la nada ¿Estás aquí conmigo? A ver... A ver... A ver... Bueno, creo que esto no funciona si no le tiene una... No, tiene... Este... Creo que cuando te sale el fantasmita ese significa que sí te hablo Ah, ok, ok, aquí tengo que completar la V para que... Oh, no está hablando Hola, eh... Fantasma? ¿Es así? Hola... Hola... ¿Estás escuchando? ¿Me escuchaste? ¿O no está hablando? En inglés... A ver... A ver... Ahora sí Hola... Espero que me respondan... Me está escuchando... Ojo, ojo... A ver, vamos a ver si hay este... Orbes... A ver... Temperatura 8... Si estás aquí... Manifístate... Padre nuestro que estás en el cielo... A ver... Voy a ver si hay... Si, si... ¿Quién lo pongo? A ver... No veo esto... ¿Orbes? A ver... Voy... Uh... ¡Luz abajo! ¡Luz abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¿Está abajo? Sí, porque la luz se había apagado Fue abajo... Creo que necesito abajo... Porque la luz se había apagado... ¿Estás aquí? Por nosotros... Temperatura abajo está en 18... No es acá... No, es acá arriba... Es acá arriba... ¿De quién es? Sí, sí, sí... Tocó una puerta... Por alguna extraña razón no me responde... Si no responde Speedy Box... Este... Güeyes, güeyes... Está acá en el pasadizo... Güeyes... 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 ¿Dactilares? Algo suena... Aquí suena algo... Es aquí... Es aquí... Es aquí... Aquí, aquí... Está aquí... ¿Quién tiene la...? Está acá... Está que se activa esto... La temperatura está súper baja... Eh... Bueno, no sé cómo se llama esa cosa... ¿Temperatura baja? Está aquí... No, no... Estaba aquí... Esa cosa que suena... ¡Uy! ¿Dónde? 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 Estaba aquí... Aquí... Esto se activó... Vale... Esa cosilla... Sí, 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 sí... Y gritó algo... Dijo... No, no, no... Se activó nada... Pero no... ¿Hola? ¿Hola? Esto... Esto se pone bien feo... Voy... Voy a ver... Hijo de puta... Hijo de puta... Este presente... Ven... Muéstrate... Manifiestate... Manifiestate... Oye... Que ya nos vamos a ir... Si no hace nada... Nos vamos a ir... Y se acaba el huevo... Ponte... Ponte cerca de la cruz... Oye... ¿La cruz se lo movió? ¿Dónde es la cruz? Hay huellas... Y me... Creo que debe haber orbes por ahí... Hay huellas... A ver... Hay huellas... No veo este... Spirit... Uy... ¿Escuché algo? Te estoy cubriendo... Te estoy cubriendo... Hay huellas... Y... En vivo... No... Huellas y... MF... Ten cuidado, Álvaro... ¡Sal! 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 ¡Sal, Álvaro! ¡Sal! ¡Corre! ¡A mí la luz roja! Ay Dios... Oye pero... ¿Que mueve este en esto? Eh... No... Creo que no... No nos lo sacó como tal... Solo se... No porque... Cuando estuvo... Enfrente... Salió una luz roja... Manny, Manny... Enrique... ¿Tú pide el niño aquí? Cuidado... No creo que sea... Uy... A ver... No yo fui, yo fui... Yo lo cerré... Uy... Ese yo no he sido... Ese no he sido... No, yo no... No... Ábrete... Cinco dedos... Hay guayas... Oye... ¿Y cómo ven con la... Con el esto de esa... El fantasma ha pisado la sala... ¿Dónde está? ¿La cámara dónde está? Está aquí... Uy... ¿Alguien ha prendido la luz? No, no, no... Yo ni sé dónde está la luz... Aquí está... Págalo, págalo... Ese es el fantasma... Este... No hay... Dots ni Orbes, Álvaro... Digo... Danger... Porque ahorita... La cámara... Uy... ¿Qué es uno? ¿Dónde está el Burbes? Ah, sí... Aquí... No hay este... Orbes, creo... No hay orbes... Puede ser... El Gorgio... No, no pasó por... Proyector Dots... ¿Estás bien? Aquí se está activando... Sí, sí, hay Dots... Hay Dots... Vámonos, vámonos... Vámonos, vámonos... Este... Marca que es Gorgio... Este... Medidor... Voy a tequileres esto... Y pon que es Dots... Es Dots... Dots... Y Gorgio... El fantasma es Gorgio... Sí... Es que recién quedaron... Porque no... No se parecía... Mmm... Al menos que tenía más el esto... ¿Dónde está el Gorgio? Este... Gorgio... O sea... ¿Lo tienes en inglés? Ah, ok, ok... Sí, sí... Pero... Vamos... Las pruebas son Dots... MF... Y Wayer... Sí... Te va a salir Gorgio... Y... Tienes que marcar siempre al fantasma... O sea... Después de las pruebas ya reunidas... Te marcaré el fantasma que es... Si una... Si te salen todos... Pero una incorrecta... El fantasma no... El indicador no te va a salir correcto... Ya... ¿Vamos todos? Sí... Una misión... A ver qué cosa... Vamos a quedarnos a ver qué hace el... Tipo... Lo tenemos en cámara... Sí... Polifica la habitación... Utilizando incenso... ¿Qué haces? No sé... Estás tremendo... ¿Qué estás haciendo? Uh... Polificó el fantasma... Ah... Polificó... La habitación... Ok... Ah... Un momento... Va... Va a activar el... Ah... Va a intentar... Este... Ah... Un ratito... Uy... Casa... 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 No diga nada... No diga nada por la radio... El tipo está sobreviviendo... Para la misión... Sí... Es que mira... Álvaro... También este... Si vas a... Si vas llegando a veteranía... Tienes que también aprender a lo que es esto... Mira... Este... Intentar hacer misiones estas de... O sea... No solo hacer fantasmas... Sino también hacer misiones principales... Pero... Como secundarias... O sea... Estos son... Los tres puede ser aleatorio... Pero esto tienes que tener como experiencia... Aquí como... Los dos por ejemplo... Esto... Este... Hemos hecho una actividad paranormal... Que fue manifestación y... Lo conseguimos... Y el otro... Danger había purificado pues... La habitación con incenso... Y después tercero... Segundo... Tenía que invocar el... Corazoncito ese... El muñeco voodoo... Para que... Pues este... Intente sobrevivir al ataque... Ah... Ah... Está con cacería... A ver... No... Ya no hay casa... No hay casa Danger... Se puede abrir... Se puede abrir... No contó... No contó... No contó... Vamos... Vamos... Ya... Nos vamos... Salga... 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 Voy a iniciar casa... Salga... 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 Ok, aquí no había visto nada, aquí no había visto absolutamente nada. Oye, Danger, tu concentración está en el 13, al 10%. 9. ¡No hagas ruidos! No soy yo, no soy yo. Ah, no quiere atacar, ¿no? ¿No tomo pastillas? No, no. Concentración está en el 8. ¿Concentración? Ah, el... La cordura. La cordura. La cordura, la cordura, tío. La concentración, te digo. Está en 5. No creo que... Bueno, está subiendo. Mientras tanto... Está cazando, está cazando. Y acá en la cuenta ya fue. Bueno. Al menos conseguimos los juegos de paz, pues eso es lo bueno. ¿Y lo marco? No, o sea, tiene que... O sea, la... Cuando te cazan, la muerte así de simple es esto... ¿Cómo te explico? Mmm... O sea, te aparece el ojo, pues en la espalda y ahí ya te mata. Y ahí, este, en la habitación te muestra el tipo, el fantasmita. Sí. Aunque... Lo más curioso fue que salió un fantasma llamado... El de la niña, creo. La cordura, 0%. Uh... Ah, no canto. Vámonos. Vámonos. Véano. ¿Quieren... Este... ¿Quieres avanzar al siguiente mirar, Álvaro, a la siguiente casa? Sí, 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 sí. La verdad. Vamos, vamos, vamos. Nos vamos de... La muerta. Mmm... Qué rico huele. ¡Ah! Ese es incenso. O sea, cuando... Cuando el caso que te case y tengas incenso con el mechero, puedes activarlo, si es que en cacería. O sea, para que cuando el fantasma te atraviese, no te mate. O sea, es como un amuleto de 5 segundos de protección. Oh. O sea, cuando te llegues... Cuando esté el caso que estés por segundo o tercera casa, puedes llevar el incenso. Y cuando venga el fantasma, lo activas y listo. El fantasma no te toca ni tampoco te jode. Te dice, ya está bien, me voy a la mierda y me voy tranquilo. Me salió el check del huevo de pascua, ¿no? A ver... Eh... A ver, resumen de partida un ratito. Estoy viendo. Resumen de partida. Total investigado. State de estadístico. Jugador de distancia. ¿Cuál es el de recogiendo huevos de pascua? El mapa, tienes que ver. Si el... Tienes un check verde. Ya, tenemos check verde. Tenemos check verde. En el mapa, en el mapa. ¿Dónde es el siguiente? Tenemos check verde, muchachos. Ya. Vale, ¿qué falta? Bueno. ¿Listo, Álvaro, para el segundo nivel? Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale. Prepárense, un ratito. Voy a ver si llevo equipamientos. Ya todo es el equipamiento, listo. Gracias, Danger, por la colaboración de la causa. Vamos. ¿Todos listos? Sí, dale. Álvaro. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, te falta que no estás listo. No estás listo. Sí, está molina. Ya, ahora sí, todos listos. Vamos. Ya. Este, 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 Álvaro, este es este otro nivel acá. Este, a diferencia del tutorial ese de la casita, este es este otro mapa que tiene tres pisos. El segundo piso y el sótano. Acá. Ya. Ya. O sea, este es este, cuando van a ser más mapas, este, o sea, no va a ser siempre el primer, nada más un piso, no más. También te puede salir para un segundo, un tercero. O sea, o sea, incluso puedes llegar hasta el, hasta el techo de tu piso. Sí, no, no. O sea, acá. Hay más huevos. Sí, acá hay más huevos. Ya. ¿Listos dos? Ya. Ya en su equipamiento, yo iba a la interna porque soy rudo, ¿no? Y segundo porque estoy... Sí, iba a ver la de, la de la temperatura y... Bueno, también interna, espera. Vale. A ver. Y... No, no sé qué más voy a llevar. Eh... Ah, ah, y esta cosa. Sí. Vamos. Vale. ¿Listos todos? Agarre las llaves y... Vamos. No sé. ¿Ya estás listo? Vale. Vale, vale, vale. Tres. Esto es gracioso. El intermedio, el veterano y el novato. Esto es una bonita historia. A ver. A ver. Bueno, investiguen bien y revisen los huevos, si es necesario. Yo voy por el... No. Recuerda, Álvaro, encuentra bien los huevos porque siempre hay lugares escondidos donde el huevo puede estar. Uh, un huevo de color. A ver. Oye, ¿te los comerá o me parece? Mmm... No. ¿Cómo? Porque es un sonido de... Como si se... Si... Se lo comiera. Sí, hay luz, ¿no? Sí. Hágase la luz, muchachos. Hay luz. Danger, tú... Tú que eres experto en Buscando Fantasma 2023. Este... Avise en los encuentros en el objeto maldito. Ya, ya. Estoy abajo, protegiendo los... Pueblos. Vale. ¿Tú dónde estás, Álvaro? Yo estoy aquí en... La cocina. Vale, revisa. Este... Estoy revisando los huevos. Vale. Oye, ¿por qué hay un huevo en el WhatsApp? Creo que el conejo se cagó de casualidad y se lo olvidó de salvarme. Oh, un piano. Y no... No bajaba la palanca. No bajaba la llave. Eh, chicos, un piano. Se va a hacer nada. Tranquilo, ya. Tranquilo. No vamos a... Causar un desastre natural invocando al Fantasma, sí. A ver. Esto debe estar limpio. A ver, este... Uy. ¿Alguien cerró la puerta? Sí, yo... No, no, no. Uh. A ver. Revisa, Álvaro. Si ya no hay más en el primer piso, revisemos el segundo. Pero el segundo piso es más complicado que mi... Estoy... Estoy en el soto, ¿no? Aquí no hay luz. Ya revisé. Ya revisé. Ah, un huevo de pascua. Eso. Cierra la puerta de sotano. Vale. Está arriba. ¿Garaje revisado? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Sí, ya revisé el garaje. Ya revisé el garaje. Cerra la puerta del garaje. Sí, vale. Uy, mira. Un huevo de pascua en la escadera. Vale. No hay nada. No hay otro. Alguien. 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 Escuchó un lloriqueo de una niña desde cerca o qué pedo. No sé. No sé. No sé. ¿Dónde estás? Vamos. Sí, escuchó una... Escuchó una... Escuchó una niña hablando. No sé. Soy yo. Estoy alucinando. Estoy alucinando. Oye, mira. Una revista de... ¿Qué es esto? Jardines. Jardines. Oigan, no. No estoy bromeando. Oigan. Alguien soy yo. Estoy escuchando a una niña hablar. No, yo no. Estoy hablando. No, no, no. Puta madre. Estoy hablando. Acá no escuchamos ni merdas. Ni merdas, wey. Ya. Esa habitación está. Este... ¿Ha revisado si hay temperaturas heladas? Eh... Uy, chucha. Uy, chucha. Ese fue ya, ese fue ya. A ver, estoy... Estoy buscando la temperatura. Eh... Aquí estás... ¿Dónde escuchaste los gritos? Tengo para la temperatura. A ver. Ah. No escuchaste las risas. No sé. ¿Alguien? ¿Alguien ha movido el...? ¿Alguien está en bañándose? Prende la luz. Prende la luz. Prende la luz. Tendría que ser abajo. No, escuché... No, no. ¿No hay baño? Sí, acá. Ok. A ver. Temperaturas altas, a ver. Ah, está acá, está acá, está acá, está acá. Uy. Heladas, heladas. Está en... No, no, no. Está en la cama, está en la cama. Miren, miren. En la cama está. Uy. Jajaja. Está en la cama, eh. Uy. Estuvo teniendo relaciones con alguien más fantasmal. Este, ¿tomaste al agua sucia? Sí. A ver. Un momento, voy a revisar si el fantasma... Aquí, aquí. Es aquí, es aquí, es aquí. Ya, ya, ya. Es en el baño. No, es en el baño, es en el baño. Es en el baño. Ya, ya. En el cuarto es, en el cuarto. ¿En el cuarto? No, no, no. Me sale que es en el baño la temperatura. O sea, la temperatura te bota acá, entonces es toda esta área. Pero más seguro... Ah, ok. ...dónde está el zapato. Sí, o sea, más bien Álvaro es donde más se manifiesta, porque si... O sea, puede estar ahí, pero puede estar en otro lado. A ver. Uy, uy, uy. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uno. Una barrita nada más. A ver, me meto aquí. No. Es aquí. Recuerda Álvaro, tiene... Si es MF5, tiene que ser con todos los cinco puntos. Si solo es uno entre cuatro, no cuenta. O sí cuenta. No sé, Danger, si tú eres experto en eso. No, no, no. Ya, entonces es de cinco, de cinco. Cuando te marque cinco... Cuando te marque el F5 a cinco puntos, o sea, el rojo es el máximo. O sea, ya es este MF5 de prueba. A ver. Dijiste que hay temperaturas heladas, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Vale. No, le estoy preguntando para poder marcar bien las pruebas. Así, empezando bien. Ah, sí, sí, sí. Los dos somos el mismo. La temperatura. No. ¿Han tenido un MF5 por lo menos, o algo? No, no. Ah, no, no. Todavía no. Cogí otro huevo de pascua. ¿Traigo los materiales? Yo traigo dos y cruz. Este, vale. Voy a llevar la cámara de grabaciones, ¿sí? No, pues el MF5 no funciona ni verbas. No vamos a prender. Por fin. Por fin hay pruebas de que hay un fantasma. Es MF, solo se va a prender si el fantasma toca algo. Sí, pero por lo visto... Hay dots, hay dots. Hay dots. ¿Hay dots? ¿Lo viste? Pasó una sombra blanca, hay dots. Sí. Y la he visto sin la cámara. Ya. Estamos entre Yurei y Oni. Ya. Si hay M... F5 entonces. Espérate, espérate. Hay temperaturas y hay dots. Sería entre Yurei y Oni, pero... Sí. Está tirando cosas demasiado. Ahí sigue saliendo el dots. Ah, no. Tranquilo. 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 Marco las cinco líneas. Marco las cinco líneas. Marco las cinco. Se quemó. Se quemó. Se quemó. Se quemó. Se quemó. No. Este... Estoy viendo que la puerta está abierta. Se quemó. Se quemó. Se quemó. Es Oni. Eso es. ¿Quién es? Marcó cinco. Marcó las cinco barras. Las cinco barras de... Mira tu pordura como él te lo ha bajado. Le marcó al fantasma, le tiró ese efecto hards en su cara y... Mira cuánta está bajo tu pordura. Ah. ¿Estás bien, Álvaro? Sí, sí. Tómate las pastillas. Tómate las pastillas. Me... 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 Me he cagado encima de Alvaro. No. ¿En serio? Eh, ¿cómo me los pongo, eh? ¿Hola? No. Ah. ¿Qué hacemos? Este... ¿Siguimos buscando huevos o quieren seguir cazándolos? Sí, huevos. Vamos a por los huevos. Bueno, faltan... Dos. Solo dos. Ah, ¿qué? Ah, es el mapa. Vamos, Álvaro. Vamos a buscar huevitos de pascua. Pero cómela, cómela. Sí, sí, sí. Vamos a cambiar la dificultad a difícil. ¿Listo, Álvaro? Que arriba. No. No, por favor. No más. Tranquilo, Álvaro. Vamos, Álvaro. Aún tienes los pantalones cuadrados. A ver. Pero te aviso. Esto nada más te recomiendo a la vela. Pero bueno, ahorita los hemos... Falta uno, falta uno, falta uno. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Encuentré uno, ya falta otro más. Ya. A ver, vamos abajo, vamos abajo. A ver, este... Revisa bien, Álvaro. Y revisa las luces. ¿Alguien ha visto el huevo de pascua, por el amor de Dios? Ahí. 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 Ahí, ahí. Lo estoy acá. Cuando prenden de demasiadas áreas, se apaga la general. Bien, voy a activar el generador al alistir la Left 4D2. A ver. Te acompaño, River. A ver. Siempre utiliza la vela por si las vas a ver. Ya, sí. Ahora sí. Sí. A ver, ¿dónde...? Debería ser... Está apagando. Creo que debe estar en los pisos de arriba, eh. Aquí ya vigilamos todo bien. Debería estar en... ¡Danger! ¿Cómo vas? Estoy buscando. Uno lo encontré, falta otra. Sí. Fui, fui. Arriba, debe estar arriba, debe estar arriba. Debe estar arriba. Si debe ser la habitación del fantasma, la cagamos. Pero si es otra habitación, sigue siendo normal. Ya lo encontré. Vámonos, 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 vámonos. Es Oni. Es Oni, ¿verdad? Sí, Oni. Vale. Espérate para marcarlo, ¿verdad? No, ya no cierro, está ya no cierro. ¿Es Oni? Sí. Hay misiones, purifica... Ah, ya. Esa mision no fue así. Oni. ¿Había huellas o no? No, este es medidor, proyector DOTS y temperaturas saladas. O sea, cuando revisas con el diario Álvaro, este... Tienes que poner... Sí, sí. Siempre revisa... Ahí está, Oni. Ya está, Oni, Oni. ¿Estás bien, Álvaro? Sí, sí, sí. Vamos a comer. Me cago de miedo el fantasma. Tranquila, aún tienes tus pantalones cuadrados a salvo. Oye, ¿dónde estás? Eh... Creo que debe estar en otro, a ver... Este, cámara... Sí, ahí está. Ah, ahí está. Este lo hay que estiré. Tranquilo, él es veterano, él es veterano. Él no le tiene miedo a nada. Miren... Miren el tamaño, seguros. Ya. Vámonos. Vamos. Ven rápido, Danger. Mente que la puerta se cierre. Si no, te tendremos que dejar. Espera, una pregunta, Danger. Si alguien deja al... Alguien del equipo afuera, mientras todos nos vamos dentro de la habitación. O sea, si sigue vivo... O sea, ¿te cuenta como muerto? No, no se puede... No puede cerrar. No, si es que hay uno afuera y todos están... ¿Uno acá afuera? A ver, a ver qué sale. Bueno, este suelo es nada más de prueba. No, no se puede cerrar. Ah. Ah, ya. Vale. Nos vamos, chicos, con otra misión sucesiva. Bueno. Bueno. Ah. Ay, esto sí no lo sabía, Danger. Gracias. Es el detalle del mapa. Ahí está la cantidad, ¿no? Sí, sí, sí. 58. Sí. Uh. Oni. Que sea Oni. Si no, caso contrario, ya la palmamos una vez más. Ah. El siguiente. El tercer mapa. Ah, el tercer mapa. Listo. Uh. No. Había hueso, pero igual. Eso ya lo veremos próximamente solo en cines. A ver. ¿Había hueso? Sí. No, no. No, no. No, no. Está bien. Ya, dale. Este, del driver card, ya. ¿Listos todos? Pongan listos. Listo. Vale. Este, este es otro, pero son tres pisos, lo mismo. Pero este es más diferente. Ah, no. Este es esto. Un momento, Danger. ¿Este era de dos pisos o de tres? No sé, dos. Puede tener sótano y segundo piso, ¿no? O sea, marqué y decía que era de tres pisos y, o sea, 16. 16, este, habitaciones y tres pisos. A ver, sótano a la cuenta como piso. Mmm. Sí, o sea, pero... ¿Siempre hubo segundo piso en esta casa? ¿En esa casa? Sí. Otras, y yo, yo, como abuelo, aún no reconozco bien el esto. A ver. Vale. Sí, mira, ahí. Vale. Sí. A la cuenta como piso y sótano. Ya. Ah, hay tres. Llevo. Llevo temperatura. Este. Llevo. Esto también. Y... Y... La cámara también. No, 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 no. Consigue un promedio de cordura inferior al 25. Un miembro del equipo debe escapar y detecta sonido con el micrófono. Con el micrófono. No, micrófono, micrófono. ¿Cuál es ese? Este, este, este. Este es el micrófono. Acá son menos huevos, 43. Ah, ok. Vale, vale. Ya, vamos. ¿Hay dos pisos? Sí, hay dos pisos. Hay dos pisos. Demonias. Bueno. Yo conozco bien. Oye, huevo. Oye, huevo. Oye, huevo. Acá hay otra voz. Nos están saludando por el conejo. Feliz día de Pascua, muchachos. A ver. Revisen bien, revisen bien. Revisen bien. Revisen la basura también. No, aquí no hay nada. Ya. Ya. Este, ya. Revisemos. Danger, tú vas por abajo, yo voy por acá. A ver qué sale. La luz ya está abajo, está abajo. Sí, sí, sí. Vamos a revisar por los huevos, por mientras. Seguí, amigos. Ya, sí, luz ya. Uy, cerró la puerta. ¿Qué es? No, la puerta está abierta. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Tamiendo huevos de Pascua. Oh, otra vez el piano. Chicos. Está arriba. Muñeco Voodoo. No, no, Álvaro, no se te ocurra, aún te recuerdas que necesitas veteranía Abajo está el hueso, ¿cómo se llama? Álvaro, no, abajo está el hueso, para que agarres ¿Dónde está el hueso? A ver, a ver, ¿dónde? Sótano, sótano Sótano, yo tomo foto y tú lo recoges Ah, sí, sí, ahí está abajo, en la puerta, en la puerta ¿Quién se le perdió la mandíbula? A ver, demosegundo, salga, 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 salga Todo tuyo En serio, me pregunto, ¿quién se le perdió la mandíbula en esa casa? A ver, tengo micrófono, ya, abajo cuando caminé estaba como 2.4, ok, 2.4 ¿Dónde, dónde, dónde? No, tengo micrófono, tengo micrófono, parabólico, o sea A mí me la tengo, ya está, listo Abajo ya no hay huevos Chicos, escucho sonidos acá Como si subiera que en un plato, a ver ¿No hay platos caídos? ¿Sí? No No, a ver No, no, no No, nada, nada Otra huevo Otra huevo Bueno, temperaturas bajas, no hay mucho que digamos Yo sé que podría salir peor, que me den una Rey mientras estamos investigando, que cosa Enrique, Rey va a volver, ¿verdad? ¿no? Al menos No hables de ahorita algo de contenido, estamos en una audiencia de 4 Esto es gracioso porque, bueno, la pose de... Ay, Dios mío, no puedo mencionar nada de estúpido, en serio Uy, se apagó ¿Dónde está el fantasma? ¿Qué apagó? ¿Los tú? Yo, yo fui yo Pensé que no hay nadie Estaba buscando huevos Yo también Estoy utilizando el micrófono parabólico, a ver este Si encontré... Si encontré el fantasma hablando sobre mis boludeces y yo Oh, encontré otro huevo Creo que revisan atrás de la puerta, a ver si la... están ahí Un osito de peluche, ya Oh, huevo de pasco Hola Chicos, aquí soy yo, estoy escuchando esos mismos sonidos de antes ¿Dónde? Estoy escuchando como una mujer Ha tirado algo, ha tirado algo acá abajo ¿Eres tú, Enrique? No Hey, Álvaro, revísame mis pantalones si quieres Ni siquiera he tocado nada, a ver No encontré más huevas con este... ¿Dónde es el...? Sí, un plato tirado, es abajo, es abajo Es abajo, es abajo, vale, vale ¿Verdad estás, Álvaro? Sí, sí, es contigo atrás ¿Alguien tiene el EMF? ¿Alguien tiene el EMF? Este, tengo micrófono parabólico Sí, 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 tengo Yo tengo, sí, tengo Aca, aca, señala la vitrina 1.5, 1.5, sí, 1.9 Saca, 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 saca. Vamos a llevar pistas. Vamos a llevar todo, vamos a llevar todo. Está aquí, está aquí. A ver. Traigan Cruz. Traigan Cruz. ¡Ay, ay, 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 ay! 5, 5, 5, 5. ¿5MF? No, 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 es mentira. Ah, temperaturas. Eh, no. ¿Temperaturas heladas? No, no. Eh, no, 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 sale 3, sale 3. 6.7, 1.5. Eh, no, no baja temperaturas heladas. Vale, vale. No sale negativo todavía. Pero igual, este, no vamos a encontrar el lugar. Así que trae los objetos y vamos a intentar, este, a investigar qué fantasma es. Volvió a tocar algo. Acá, Alvaro, ve ayudando a Danger, este, ve trayendo el FF5 y revisa, revisa. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. La puerta tocó, esta puerta tocó. Eh, sale una nada más. Una. Una barriga. Uy, se movió. Sí, volvió a tocar la puerta. Los ojos, los ojos, los ojos. Oye, puede ser que dé ahí la huella. Que trae la huella. Sí, sí, sí. ¿Puedes quedar? No, solo marca 2. No marca 3 ni 4. Bueno. Los 5, solo marca 2. Voy trayendo esto. Parabólico va... El parabólico me estaba mostrando aún a casi a 2. O sea, ¿eso significa que sí está hablando? No, no. O sea, como máximo, ¿cuánto tiene que tener para que el parabólico funcione? Tienes que hablarte y no tiene que moverse nadie. Pues si se mueve, cuenta el sonido y el aliado. Pueden dejar de moverse un ratito. Arre, que llevaste el poder, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguien que hable? Sí, voy a ese, voy a ese, voy a ese, voy a ese. Voy a dar a Tilares, ya. Sí, mira. Ahí voy a ese. Ya. Hay que traer cámara. Álvaro, hay que traer cámara. Voy, voy, voy a ese. Cámara de fotografías, hay huellas. Ok, hay otra huella. ¿Dónde está la copa? Ah, ok. Dale, 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 dale. Rápido, rápido. Antes que se vayan las huellas. Las huellas tienen una duración secundaria. Lleva el otro, lleva el otro. Ya, sí, sí. Yo no tengo espacio perfecto. Tienes que traer espacio. Yo ya traje un cuadro. Yo ya traje un cuadro. Quiero con el Spirit Box. ¿Cómo es esto? La cámara que tiene en mi cabeza. Es automática, no lo puedes enganchar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí. Allá. A ver, ¿otra? Escribió. ¡Uy! ¡Uy, Dios! Álvaro, flashbacks de Vignal. Yo me voy de aquí. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Fantasma. Manifístate. ¿Eres tú? Tú y yo. Y Sabu, Mafu. A los animales conocen. Ahora estamos solos. ¿Cuándo tenemos la cordura? Puede ser demonio. Puede ser demonio. ¿Cuándo tenemos la cordura? A ver, a ver, a ver. Cuidado. Estamos a medias. Ya. Tú estás 85, Álvaro. Y ya estamos a... Promedio, promedio, promedio. Ah, no, no. No es demonio. Puede ser un Polter o un Miley. Hola. Hola. Tiene que salir que el fantasma te ha hablado. Sí, sí, pero no sale nada. ¿Han traído cámara? Ahora. Huellas. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más? Huellas. Este, medidor. No. No, huellas. Hay huellas y... ¿Qué más es? Y... Escritura. Ya. Escritura. ¿Dónde está Miley? No, te voy a hablar con él, Freebox. Hola, por favor. Manifiestate. Necesitaremos medidor FM5. Si es que se fuera Miley. Por favor, dame la prueba del Freebox. Es el demorado. De repente, solamente con uno de nosotros le gusta hablar. A ver, a ver. No me ha hablado. Porque todavía sé que lo pruebo y nada. Ahí lo dejo. Hay cosas tiradas en la cocina. Hola, hola. Puede ser un polter. Ahí hay varias cosas tiradas. No, pero que no me habla. ¿Cómo carajos funciona esta cámara de miércoles? Uh, ya... ¡Lo logré! ¡Ah, carajo! ¡Cincha esa madre! ¿Qué pasó? ¿He intentado poner la cámara en su sitio, esta cosa? ¡Ay, demonios! Un segundo, un segundo. ¿Eres tú? ¿Altajo? ¿Por qué no me respondes? Vamos, lo sabréis los portavos, por favor. Es un caso, fíjate. Uy. ¿Me escucho? Sí, ya está. Ese sonido es cuando los voces de Pascua están completados. Ah, pensé que me gustaría, bueno, el Spirit Box, el, esto de los voces, el Spirit Box, no, no, no responde. Ahora sí, ya está, chicos. Vamos a ver si hay orbes, a ver si es que es posible. Apaga vela, a ver. MF5, 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 MF5. MF5, 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 MF5. ¿Qué es, qué es? Parece que es. Mailing. Vale, ya, marquemos Mailing, este, pero hay otras misiones. ¿Quieres hacerlas de Inger o no sé? ¿Quién es quien es? Ya, eh, parabólico. Un miembro debe escapar del fantasma de un ataque. Consigue un promenio. ¿Quién es quien es? Sí, lo tiré por el parte. ¿Quién es quien es? ¿Mailing? Mailing. Hay cinco pruebas, medidor, temperatura, guay satílera y escritura de fantasma. Ok, Mailing. Vamos a llevar, ¿qué me dijiste? ¿Eso qué es? Este, es un sensor de movimiento, lo colocas en una pared y cuando sale una luz. Ya, ya está, ya está en la de parabólico. Un miembro del equipo debe escapar durante el ataque. Ok, ahí es un temadito. Este, con este, Lesto. Pero no sé, Álvaro, tendrás que salir porque esto es este, a prueba de bobos. ¿Cuál es? Ah, Lesto. Sí, 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 sal de ahí, sal de ahí, Álvaro, antes de que empiece el X de momento. Ya, ¿cómo esto se...? A ver, uy, no, no, tienes que colocar un ratito, rápido, rápido, rápido. Ay, no, Dios mío. Vamos a verlo desde aquí. Vamos a apagar las luces. Como diría el episodio ese del cap medieval, pero desde aquí. Adiós, Timmy. A ver, vamos a ver. Este... ¿Ya estás invocando, Dinger? Sí, estoy usando el Voodoo. Sí, sí, veo su cámara, veo su cámara. Está agarrando el muñeco, creo. No, 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 es la... El... Había muñeco Voodoo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, lo tiene. O sea... Uy, está tirando cosas. Sí, está tirando cosas, el Miley. ¡Ya empezó! ¡Uy! Tiro cosas, está tirando cosas. Llegó tu pesadilla. ¿Qué onda, Patrick? ¿Cómo estás? Hola, mi antiguo Nemesis. ¿Qué tal? No, estoy hablando con el chat. ¿Qué tal, Patrick? ¿Vienes a ver la diversión de Dinger? Ahí está. Espero que me cuenta como escape, creo. Te estamos viendo. Avísale, Álvaro. No. No hablen por la radio. No, no, no. No, no, no. Ah, no. Me refiero... Antigua tipo de... Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Ya, cuéntame. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero faltó... Sí, consigue un promedio... ¿Cuánto es la cordura? De cordura y falle a 25, pero tú ya estás en 14. No, es el promedio, promedio, promedio. O sea, este es el cada uno, mientras que promedio se reclira a los dos. O sea... Nos metemos a Riken. Ya, mira. Vaya, con linterna, los dos con linterna, al segundo piso y se esconde en un armario y que esté todo oscuro. Ahí se puede bajar. Ay, miércoles, esto va a ser bien doloroso. Bueno, Álvaro. Vamos a besarnos. Vamos a besarnos. Ay, Dios santo. Ese va a besarnos. No, suena, suena, suena. Suena, suena, suena. Escóndase, escóndase. Yo estoy abajo, escóndase. Enrique, vente, vente. Colo, por mi, conchase. Mari, mani. No usen vela, no usen nada. Solamente linterna y estén en lo oscuro. Si sobrevives te invito al bar de arenales ¿Qué tal, Patrick? No, Patrick, además es el nuevo, bueno, es acá el que estamos jugando, mientras que el antiguo, sí, el que está hablando es Funny Gaming, sí, es el nuevo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Estás bien? Eso es, fantasma, eso es Qué rico, se quemó la cruz ¿Cámara? ¿Tienen cámara acá? Creo que lo dejamos en el carro Creo que hay más de uno, ¿qué? Creo que tenemos más de donde vinimos Pregunta, ¿no pasa nada si me encierro y tengo la, enciendo la linterna? No, no pasa nada Cuando casa, ahí está bien Danger, dice Patrick que le diga un Ichan Jaja, esta cara Jaja, jaja 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 Estás arreglado, me parece. Escoja, escuja, escuja, escuja. Apagan la linterna. Si abro la puerta, intenta cerrarla. Que no te mate. Está abajo, está abajo. Estos subieron. ¡Se subieron! Dios. ¿Quién se hubiese? Ya se salió. ¿Este? ¿Se terminó? ¿Alvaro? Digo, ¿Danger? ¿Danger? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Sí, sí, terminó, pero... Ya, vale, vamos, vamos. ¿Ya tenemos fortuna baja? No, nada, nada. ¡Carajo, la concha! ¡Bajen acá! ¡Bajen acá! ¿Están tremendo todavía? No, van a ganar. Hay cruz, hay cruz. No va a casar, no va a casar. Ya, vamos, vamos. Bajen nomás, bajen y estén cerca de la sala. Cerca de la cocina, en la cocina están. No va a casar, porque hay una cruz ahí. Ya. Uh. Ya, ¿tenemos fortuna baja? Uy, la cruz está roja. Le falta poco, le falta poco. Le falta un trozo de la cruz. No, no, entren, entren a la casa. Estamos aquí en la casa, Enrique, ven. Ya, entren, entren, entren. Mira, mira, mira cómo te cierro la puerta, fantasma. Cuidado, Álvaro. Se nos quema la mitad de la cruz. Ya nos jodimos. A ver, quiero ver qué dice en la escritura. A ver. Oye, la cruz está en los últimos años. Te lo digo. Oye, yo espero que el 42 me salía ahí. Oye, yo espero que el 42 me salía ahí. A ver, a ver, a ver, Patrick, ¿te vas a unir? No sé, a ver si es que estás ahí, maldito, vas a hacerlo. Oh, sí. Uff, reen la frustration. Oh, ¿estás bien, hermano? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, que me ha dado algo, que me ha dado algo. Patrick, ¿vas a unirte? No sé, estamos, es que, tres acá y tengo un espacio para cuatro. ¿Cuándo LOL, creo? Bueno, jeje. Ay, joder. Bueno, Miley. Bueno, ¿qué, qué, qué? Una pregunta, Álvaro, ¿quieres subir el nivel o quieres este intermedio aún? No sé, como quieras. Vale, bueno, vale, vale. Bueno, vamos a... Crafthorn, vamos a la granja. Bueno, Álvaro, prepárate, aquí no te va a gustar lo que te va a encantar. Ah, no, hay dos pisos, creo. A ver, vamos a ver. ¿Este es el que tiene, este, sótano? Digo, el sótano de arriba. No, ese no es. Eso vale, vale, vale. ¿Están todos listos, todos listos? Vale. A ver, ¿Danger se va uniendo o qué? No, siempre, pero me da listos acá. Este, Patrick, ¿te vas a unir? Habla. Tranquilo, Álvaro, ya, tranquilo, ya pasó, ya pasó. No, no, estoy medio malito, ¿no? No, 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 ¿qué me... ¿Malito? ¿Estás mal? Me de con la gripe. Ah, esperamos que no sea COVID. Enrique. Enrique, ¿qué demonios acabó de ver? Bueno, ¿qué demonios acabó de escuchar? ¿Has escuchado? Ay, Dios, esto, esto, te juro que tengo el stream aún abierto. Si lo subo a YouTube, esto va a ser divertido. ¿Quién se ha vuelto a ver? ¿No se fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Debanios? ¿Has escuchado el trailer de Barbie? En español, español, español. ¿Cómo me has vuelto a...? No sé si lo has escuchado, ¿eh? ¿Qué ves? No, no. Oh, ponía 125, a ver. Mismo equipamiento, muchachos. Este, me llevo esto, me llevo esto. Llevo el... M... El FM-95. Bueno, me voy a llevar la... Y... Y las internas. A ver, voy a llevar esto. ¿Cuáles son las misiones? Evita que los fantasmas ataquen utilizando un crucifijo, ¿ok? No, no, no. Repiere el fantasma usando incienso durante un ataque. Disculpa a los personas del fantasma utilizando un sensor de movimiento. ¿Sensor de movimiento cuál es? ¿Cuál es? Pongo que él. Y luego ya. Bueno. Ah, esta es la habitación que tiene. Creo que este es el que tiene sótano, ¿verdad? Oh, no, no. Que acá afuera hay huevos de pasco. No, no, acá no hay sótano. Acá hay solo el segundo piso. En dificultad alta sí hay sótano, ¿no? ¿O me equivoco? No, no, en esta casa no hay sótano. A mí me la pegué un huevo de pasco. No, me refiero al de arriba, o sea, el tercer piso. ¿Azotea? Sí. No, acá hay dos pisos nada más. Mmm, qué raro, porque en otras dificultades... ¿Esta no es la casa que buscamos? A ver, ¿o es otra? No, no, la otra casa es el que tiene tres pisos. Esta no. Vale, esto... ¿Hay luz? Espera, voy a poner, voy a poner. A ver, ¿por qué vamos a ver de pasco, Álvaro? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo te explico? O sea, ¿está siempre esto colgado o no? Hay algunos que están descolgados. Yo tomé una foto. Estaba en el... Por si en caso pueden decir un video, si estaba en el... El del primer piso. No, no, no cuentes. No, por si la cosa, por si la cosa. Igual, tenemos 15 de... O sea, tenemos como ya... ¿Cuánto voy gastando? Vamos, tenemos dos, tenemos dos. Vamos, buen tiempo. ¿Encontraron la habitación fantasma? ¿Y yo o no? Eh, no, todavía. No, no hay nada que muestre. Ahí entre mío. No hay nada. Si quieres al menos chocadito. ¿Cuál es el pascual? Enrique, creo que es aquí. Acá está dando bajas temperaturas. A ver, estoy viendo que... 4.2, 1.29. Este, ¿me negativo? No, no, no. No llega a negativo. A ver, apaga un ratito. Voy a apagar la linterna. A ver si hay orbes. Este... A ver. Apaga la linterna, apaga la linterna. No. No, no hay or... Un momento. No hay orbes. A ver, no hay orbes. Prende, prende, prende. Tenemos luz de todas formas. ¿Tu luz está? Casa, casa, casa. Oh, un huevo. ¿Dónde está el huevo? A ver, se hace un poco... ¿Qué ha pasado, Danger? ¿En casa? No. Alguien cerró puertas. ¿Encontraron la habitación, por cierto? Pero, Rick, creo que es aquí. Creo que es aquí. ¿Qué pasó, qué ha pasado? Creo que es aquí, en este cuarto. A ver, no sé si confirmamos esto. Pero lleven en BF o... No tenemos en BF. Sí, sí, yo tengo. Tengo, yo tengo, yo tengo. En temperatura, no. En temperatura, en temperatura. ¿Dónde crees que es? ¿Aca? Pues aquí, aquí, aquí. En esta habitación. ¿El oso está ahí cuando llegaste? Uy, es aquí, es aquí. Es aquí, escucha. Ah, es acá, es acá. Pues... Mira, ese oso no debería estar ahí. Ah, chucha. Es acá. Uy, me asusté. Trae en la luz, trae este... Anda con vela, si no te puedo rebajar. Eso no siempre. A ver. ¿Cómo se ve que este muñeco no debe ir acá? Lo normal es, los muñecos siempre aparecen encima de un muy ebre, una cama, ¿no? En el piso. Ya está. Trae, trae esto. Voy a traer Projector Dots. A ver, ¿qué? Álvaro, una pregunta. Cuando tenía la test de temperaturas, ¿cuánto te marcó? Hasta cero, nada más llegaba. 0.5, pero no llegaba menos. Frente ahorita se pone de lado. A ver si demora. A ver, a ver, voy a cerrarla. Ya tengo. 2.8, 2.0. No me reconozco más de eso. A ver, estoy dejando dots. Este, si ves algo blanco en el dots, Álvaro, significa que tenemos pruebas. Ok. No, solo lleva hasta 0.4, no bajo más de eso. A ver. Y aquí esto, nomás lo podemos hacer. A ver, Álvaro, ¿ya lo has revisado en el segundo piso si hay fantasmas? ¡Fanfuevo dirá! No, fantasma también. No, no, ni nada arriba. Ah, bueno. Entonces, eso es lo que daría el primer piso, entonces. Sí, ahí es. Ahí hizo una mani también. ¿Qué, en el cuarto? Sí, en el cuarto es. Ahí el oso, ahí es. Ahí, vale, vale, vale. Bien, traje las cosas, Álvaro. Este, si quieres comunicarte con los... ¿FM5? No, no, no. No hay nada. ¿Quién marca FM5? ¿Danger? No, yo estoy en la cocina. Vale. Te dejo los materiales, Álvaro. Hola, ok. A ver, vamos a hablar. Hola, ¿estás aquí? Manifiéstate. El peluche es tuyo. ¿Cuántos años tienes? Por favor, responde a mi llamado. Ya no veo más huevos, ya no veo más huevos. Uy. Faltaron. ¿Habló? No, no, no. Cerré la puerta, señor 5D. A ver, te dejo la crucifijo por si no. No, no, no. ¿Estás aquí? Hola. Un momento, hay un peluche acá. Un momento. Por favor. Comunícate conmigo. ¿Has llevado cámara, Enrique? Sí, tengo cámara. ¿Quieres? No, ahí, ahí. Dejo cámara. El spirit box no marca nada, te lo digo. Apaga la luz y estate con vela. Que esté en el cuarto. Ya, estate con vela. No tengo vela, tengo linterno, nada más. Tu cordura va a bajar, tienes que andar con vela. Hay una vela acá en el esto. ¿Estás aquí conmigo? Creo que sí, vi un orbe. ¿Es orbe? Sí, orbe. Apaga tu linterna, apaga tu linterna. Álvaro, apaga tu linterna. Sí, sí, hay orbe. Sí, hay orbe. Sí, hay orbe. Sí, hay orbe. Oye, escuché el teléfono que sonó. Sí, orbe. Sí, hay orbe. Tu cordura está bajando, usa vela. Voy, voy, voy. Si no, toma pastillas. Ya se pago ya. Hay una vela. Toma pastillas, toma pastillas. Más animales. No, el tipo estaba terminando como si estuvieran cuatro patas. A ver, voy a ver una vela también. Este, pastillas, ¿salva de todo? Me tomé una nada más, aquí hay tres más. Voy a llevarme también una por si las cosas. Voy a llevarme también una. Ya, el spirit box, te digo que no me arreglaré. Este, ¿no te ha salido el fantasmita? No, no, no. Saquemos la cruz. Uy, eso no es nada bueno. Hay que ir para la moneda. Vamos, 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 rápido. Hay que ir las pruebas. Hay que ir por las pruebas. ¿Quién es? Llevo otras cruz, por si las cosas. Sí, las cosas, por si las cosas. Llevo... A ver. Voy a llevar la cámara aún, por si las cosas lleguen. ¿Qué onda? Ah, Félix. ¿Qué onda, Félix? ¿Qué onda, Félix? No, nada, jugando con seguidores y amigos. Bueno, el de acá es seguidor. Uy, aquí estoy, aquí estoy. Ven acá. ¿Esta lo prende? ¿La otra, la otra vela? No sé por... Acá, 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 casa, 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 casa. Acá, casa, 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 casa. Acá, 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 acá. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Ese es? Ok. Ahora sí. Ahora sí, la vela. Sí. ¿Qué pasó, Álvaro? ¿Qué pasó, Tanger? Este... No prendieron la luz. Anda con vela, anda con vela. O si no, vayan afuera y busquen el chocolate, los huevos que faltan. Hay que rodeen la plaza, porque a veces está afuera. Este, me fue bola. Necesito otra. No, este... Cuando entras de nuevo a la casa, este... Sale. No. Es que como es fuego, pues, Álvaro, este... No te va a funcionar el mechero afuera, cuando es lluvia. Hay orbes. ¿Qué más había? ¿MF? No, MF no... No, como. ¿Dónde estás, Álvaro? Yo estoy por acá, rodeando. No hay nada. No hay nada. Vamos a entrar a este de nuevo a la casa. No veo nada. Hay que continuar con la misión, Danger. No tenemos otra opción. No encuentro nada, pajo. Vamos, vamos, vamos. Entremos a la casa, Álvaro. Entremos a la casa, Álvaro. Voy a aprender a Álvaro. Muy bien. ¿Qué onda este cierto, Félix? Habla, no hay problema. Ahorita estamos jugando. Si tenemos tiempo, podemos empezar a dar una siguiente. Voy a aprender a Álvaro. ¿Estás bien, Álvaro? Sí, sí. Tranquilo, Álvaro, ya. Estoy acá, estoy acá. Te estoy viendo, te estoy viendo. Ay, ¿qué es esto? Ah, es el humo. Recuerda que... Ya, hay los, creo. A ver. ¿Para dónde? Ah, no, no hay. No hay que hay cosas tiradas. Hay platos tirados. Uh, ahí ven, ahí. Este, piso, 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 piso. Enrique, dejo la cruz aquí. Ya. Otra cruz, sí. Se está quemando la cruz. Ahí está. Ahí está. Uh, escribió. Ya, escribió. Tenemos, este, escritura fantasma. Pese a mí de Revenant. Solo hay una forma de averiguarlo. Voy a traer el Speedy Box. Este, chicos, voy a arriesgarme. Voy a hacer como lo que Álvaro dijo. Oye, pero nadie nada. No, el Revenant es el libro. Hay escritura. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Oh, oh. Están pisando. Hay otras pisadas. Hay dos pisadas. Los buenos. Álvaro, este, ya tomé fotos. Si quieres un ratito, voy a traer para tomar fotos. Un ratito, bien, yo voy a cambiar a esto. Voy a tirar, voy a tirar una cosa. Danger, aquí hay otro cruz y fijo por eso. Ok. Vamos a ver si hay huellas. Huellas, se ha pasado por ahí. ¿En el Merchant da? Creo que lo voy a tirar Enrique. Yo lo tiré por ahí. Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Si lo utilices, acá nomás tirarlo con la G, no pasa nada. Tíralo acá. ¿Qué pasa? Las cosas que tienes. Ah, ok, ok. Ya, voy a hablar, voy a hablar, voy a hablar. A ver. Dots, creo que vi Dots. I've been here, so live now, it's hard, so help me. I'm going to help you, Ghost. Can you please appear? Alvaro. Creo que este es el mismo caso que una vez cuando le hablaste así al fantasma, terminó X de la cosa. Todo tuyo, todo tuyo. Este, está, la escritura está acá. La escritura está acá. Tiene screws, tranquilo, Álvaro. Todo va a salir bien. No, yo no lo tengo, lo tiene Danger. No, este, le tiré el Spirit Box en tu... La agarró, la agarró. Ah, ya, ya. La agarró Danger. Vale, vale, vale. No responde. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Ah, no, cuando pasas por la casa, se prenden. Sí, sí, sí. Responde. ¿Hola? Gente que está solas. Quédate solo, y úsalo. Alvaro, vete, este, vas a tener... A ver. Ah, sí, sí, estoy solo, estoy solo. Estoy solo, ¿te puedes manifestar? Respóndeme, miércoles. Nada. No, está tímido, no quiere hablar. No se comunica. Ya, puede ser Dox, Spirit, o Temperature Cell. No, este, no, ahí está, cuando hay dos pruebas, se descarta el resto. O sea, sería entre Temperature Cellaz y Spirit Box, pero el Spirit Box no está dando respuesta. How you, how, no, no, how, how are you? Félix, aún sigues en el chat para ver si te invitamos. No, no responde. Ni con eso, ni con eso. Uy, 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 sí, responde, responde. Eh, no se, se movió esta cosa, se movió esta cosa. Sacá, 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 no, mani, mani, mani. No, me mató. Hala, el tematón, era casa. Es una mani ahorita. Lo matón. Putas. Me mató. Uy, si estaba en el crucifijo, en la cruz. Mierda. No, Rika, estoy un fantasma. Estoy un fantasma, Rika. Estás muerto, no te podemos. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué es, qué es? Era, eh, no paraba con vela. Su cordura bajaba bastante, seguro. No, su cordura estaba a la mitad. Estaba con vela. ¿Tomaste pastilla? Sí, también. Sí, sí, sí. ¿Qué sería? ¿Alguien corrió rápido hacia ti el fantasma? Cuando le dije fucking bitch. No, te acerco. Hay que buscar, si hay... ¿Pesadilla? ¿Otro not? ¿Otro not? Está entre Revenant y Pesadilla. Oye, pero... O sea, estoy ahorita un fantasma, ¿no? Porque me puedo mover normal. Sí, puedes mover. ¿Y cómo hay forma de ayudarlos o no? Eh, viendo de dónde será el fantasma. Ok, ok. ¿Qué le dijiste salvar antes de morir al fantasma? ¿Te insulté? ¡A la mierda! ¿En serio? Manny, manny, manny. ¡Mierda! Oye, se quemó el suelo. ¿Dónde está el fantasma? ¿Dónde está? Uy, ¿dónde está? Estoy aquí en la habitación. No lo veo, no lo veo. Soy yo el que está encendiendo esa luz. Oh. A ver, voy a... Voy a tener que hacer... Bueno, Danger, perdóname por esto. Nah. Ahí está. Creo que es Pesadilla. Sí, es Pesadilla. Creo que atacó cuando estaba todo oscuro. Sí. Ya. Y apagó la general otra vez. Sí, es Pesadilla. Sí, es Pesadilla. Sí, marca Pesadilla, Álvaro. A ver. Es en vano. Bueno, si quieres buscamos los juegos que faltan y te voy a contar a ti nomás, pero no le voy a contar a Álvaro. Si quieres podemos reiniciar, no hay problema. ¿Quieres reiniciar, Álvaro? No, no, Álvaro, no se preocupe. Bueno. Vámonos nomás, no sé. Quizás lo podemos reintentar otra vez. Ven. Marca Pesadilla esto. Sí, sí, yo me marqué. Vale, listo. Vale, vamos, vamos. Espérate que me suba también mi espíritu. Ahí me dejaron. Lo siento, aquí no aceptamos fantasmas XR. Ay, Dios. Sí, al lado sí son Revenant. A ver, ¿quién está en la pantalla? ¿Es Revenant? Ni me diga que es Revenant, que no sea Revenant. Es que Pesadilla está cuando todo está oscuro. Sí, por alguna... Y bajo la llave siempre se lo... Igual, no conseguimos todos los juegos que necesitamos. A ver. A ver, ¿otra o no sé? El otro mapa, pero la Willow. Sí, a la granja lo dejaremos un ratito. Félix, estás en el chat a ver para invitarte. Alguien se metió acá y... A ver, vamos al Willow Street. ¿Están todos listos? ¿Estás bien, Álvaro? Espera, se pregó un momentito. Oye, de verdad, nos están regalando el Day in Lai. Ah, ¿el Epic? Sí. Sí. Lo malo que lo tengo en el Steam, güey. Y todo es todo pasado, ¿no? Ah, sí. A ver, ¿listos todos? ¿Ya están? ¿Ya están? A ver, un ratito. Un ratito, un ratito. Sí, sí, sí. No, yo no estoy ahí. Ah, dale, lo más. Oh, esto sí es demasiado. No, Félix no responde. Creo que se ha ido a estas cosas. Y me bajaron a dos. Me refiaron bien bonito. Vamos, vamos. No, enrique, enrique. ¿Estás bien, Álvaro? Tranquilo. Aún tienes... Mira, mira lo que te veo compartir. ¿En dónde, Discord o...? En el Discord, en el Discord. Algo rápido. Algo rápido. A ver. Compartiendo. Bueno, este... Ah, está en compartir, sí, sí, sí. No, no, no. O sea, evita este... Evita leerlo de arriba. Solo escucha nada más. El jugador de... Peleando. No, no, no. Eso no lo leas. Eso no lo leas. Solo... Concéntrate en lo que dicen ellos. O sea, que este es el trailer. Sacaron ese fragmento del trailer. Del lado del español a español. A ver. A ver, Rata. Ah, bueno. ¿Ya están listos todos? ¿Ya están listos? Eh, sí, sí, sí. Ya, responde a todos. Esto y... Ah. Y a... Y a... Otra cosa, ¿cierto, Álvaro? Pues sí, la cosa. Esto... También revisa siempre acá. Esto. Cuando estés jugando dificultad, ¿Qué responde? O sea, si responde a todos o responde a solitarios. Mira, hay un huevo acá. Ah, ok, ok. ¿Un huevo? ¿Dónde hay un huevo? Ahí. En la mesa. Ah, ok. Mío. Bien, tenemos... 47 huevos, por cierto. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Huevos o nada? Sí, sí, huevo, huevo. Huevos. Esperen, yo por medio... Voy a utilizar mi... Con mi... Mestito. Ok. Eh... So... Aquí ya no hay. Ay, aquí. En el trae, en el trae. En el trae dos. Listo. Ah, cierto, Danger. Me iba a poner. Danger, ¿recuerdas un la cama del nerfeo? Ah, ya no sirve. Ya no sirve. Ah, no. Es que antes de uno de los parches, Álvaro, o sea, en este cuarto había una cama que podía sucederlo como salvatoria, pero ahora ya la nerfearon. O sea, te subías a la cama y nadie te atacaba. O sea, ni siquiera el pantano. O sea, se quedaba como estúpido, como xd. Que te miraban nada más. O sea, se quedaba golpeando la pared y diciendo ¿Dónde están imbéciles? Y nosotros ni nada podemos decirle que es estúpido. Ya, a ver. Creo que estos fantasmas responden a insultos, ¿no? Y a solas. Ya, 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 ya. Ya, en los... Este... Una pregunta de ayer. Este... En la última partida, este, con... Este, con Álvaro. O sea, cuando atacó, este... O sea, ¿Estabas lejos de él o estaba cerca? Álvaro estaba cerca, en el medio del cuarto. No, tú, no. Me refiero tú a su posición de él. Estaba cerca. Está al frente. Yo estaba en el cuerpo y él estaba en la puerta. Y estaba a mi costado. Sí, o sea, creo que ya estaba... Oye, pero qué feo, Álvaro. ¿Cómo un insulto te cambió la historia? Si tuviera el tarot, te hubiera tenido las alas para que resucitaras por lo menos por 30 minutos. ¡Uh! ¡Hueso! Es una mano, es una mano, es una mano. Ya le tomé foto. El fantasma está abajo, el fantasma está abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, creo que el fantasma... ¿Dónde estás, Enrique? Está acá, está en el cuarto, uno de los cuartos. Ya le tomé foto. Todo tuyo, el wiscito. El fantasma está en el sótano, en el cuarto donde está la luz prendida. Ya. Oh, esto va a ser bien feo, entonces. En el cuarto, no, en el pasillo. En el pasillo. Abajo, 10 abajo, en el sótano. Este... ¿Traemos los materiales todos? Tengo un... Este... Cierto, el que quiera hablar de por Speedy Box, tengo el Speedy Box este, a mi alcance, así que si quieren, se los doy. Tíralo acá, tíralo acá, déjalo aquí. Me estoy viendo si hay siempre detrás o más. No, no, no. Es el que me... En el pasillo. En el pasillo, ha tocado esa puerta, no está el manique. Aquí, aquí. Ya, no marcas. Enrique, déjalo acá abajo, por favor. Ya lo dejé en las escaleras. Ya lo dejé en las escaleras. Heladas, creo que sí, heladas, heladas, hay heladas. ¿Hay heladas? ¡Espejo! Un humito de la boca, es que hay heladas. Esper 15, esper 16, esper 7, tengo este espejo. No, pues no sale nada en mi boca. Listo, un ratito, voy a invocar, voy a decir qué dice el espejo, ¿sí? ¡Estás en lo cierto! ¡Estás en lo cierto! Está abajo, están en la pichita donde están. Está ahí. Sí, creo que eso fue, creo que eso fue. Han recogido los huevos, por cierto, voy a traer los materiales. De abajo, sí, solo de abajo. Creo que faltan arriba, nada más. No, ya, han recogido todos los huevos, prefiero, o faltan los de arriba. No, faltan los de arriba. Voy a traer una vela también directamente. Falta 6 huevos. Por acá, por acá. Enrique, ¿cómo es mi cordura? Vamos, tú vas a 80, yo voy a decir sin de 4 y ten hierba a 90. Ok. Ten cuidado que cuando la próxima vez que juguemos los álvaros y aumentamos la dificultad, cuando más estemos jodiéndonos con la linterna, más le baja la cordura. O incluso si juegas personalizada y el general está jodido, o sea, tienes que jugar con Bela, sí o sí. Y es bien complicado, de verdad, o sea, si juegas personalizada puedes cambiar lo que quieres hacer, o sea, pero también tiene un coste, o sea, tú recompensas. Oye, me parece eso me viste, manejí. Uy, es aquí, es aquí. Es aquí, es aquí. Cambió de lugar, ¿no? El maniquí. Sí, sí, sí. Es acá, mira, antes no he estado acá, he estado ya en la esquina. La cámara que está en la esquina apuntando a este... Oye, marca 4, marca 4, ha tocado esta cosa, el martillo, este martillo tocó. ¿Dónde está la habitación del fantasma? A ver, que tengo la cámara. Es aquí, es aquí, en este pasillo. Enrique, creo que sí marca el F5. ¿Cuánto llegó de puntos? A 4, creo. Tiene que llegar a rojo, si no llega a rojo. O sea, sí llegó a rojo, pero me moví porque me desesperé. Ah, o sea, llegó a rojo, llegó a rojo. Creo, pero no estoy seguro, lo he dejado ahí. Voy a traer una cosa. Voy a traer una vez. Vale. No se ha aprendido bien, Álvaro, recuerda, cuando se juega con amigos es divertido, pero cuando se juega sola y si te canta el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y amén. Alguien que lleve, si tienes un espacio libre lleva la cámara de fotografía, en esta providencia. Ok, ya, tengo la cámara. Vale. ¿Tienes el para hablar con el fantasma? Pregunta. Creo que sí, sí. Espera, espera, primero voy a, oye, como se llama, a ver mi concentración, que no puedo morir. No, me voy a tomar la pasión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Marcos, solamente está ahí heladas. Enrique, tu concentración, tu, tu cordura está en 47. Mierda, mierda, me estoy sinificar. ¿Qué, qué, qué, qué porcentaje más posiblemente estoy romando energía, Danger? ¿Qué? Este, este, cordura casi va bajando, 47. Entra, entra. No tienes vela, ven. Uh. Hay que usar vela. Yo sigo con vela, en mi cordura está alta. Eh, ¿por dónde se baja aquí? Eh, ¿dónde tomo, hay pruebas? ¿dónde, dónde hay pruebas? Sótano. Ah, sótano, sótano. En el pasillo, bien. No cambio lugar. A lo menos en esta dificultad, el lugar nunca cambio. Uy, qué, ya está, el juego, por favor. Uy, qué, ¿lo asustaste eso? Tranquilo. Ah, le tomé una foto sin querer. Ya, te estoy trayendo, sal. Vamos abajo, vamos abajo, llora Álvaro. Vamos abajo, llora Álvaro. A ver, dejo la cámara aquí, ¿y dónde está él? Aquí está. Trae, ¿me escuchas? ¿Ese es aquí? Ah, yo, 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 ahorita me matan. Trae este, un, uy, Erick, 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 Erick. No, no es casa, no es casa, están con promedio 82, no pueden pasar. Erick, Erick, eso es tras mío, eso es tras mío, ¿se mató? ¿se mató? no, 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 no. ¿Sos promedios? A ver, ¿cuántos cordones tenemos? Ven acá, ven acá, regresemos, regresemos. Ah, se muere, está tras mío. Caraj. 80 de promedio. Álvaro, Erick, 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 Erick. Uy, se me tiró, mierda, te dejé la vela en el otro lado, voy a llevarme una secundaria. Oye, con el insulto se muestra en guantán. El insulto funciona. Oye, no sé, pero vi una persona con un hacha, que sería parecido, de la ulas. ¿Qué más llevo? Voy a llevar más cosas, lleva otra violeta, por si la cosa, o sea, llévate este, puedes llevarte también, incluso el otro, el del... Una cruz, una cruz, crucifico, crucifico. ¿Eso qué pasa? Sí, pero igual me matan, no sé cómo se activa esto. ¿Cuál? La cruz. La cruz. Oye, ¿qué tengo acá? No me dejo. Aquí está. ¿Cómo se escribe esto? La cruz, la cruz, o sea, se refiere a la cruz. Ah, la cruz solamente dejala en el piso. Pero igual me mataron en el anterior, ¿verdad? Es que estaba afuera del área de la cruz. No, no, había dos cruzes. Yo dejé dos. Ah, es que a veces hay fantasmas que hacen TP. TP es que, de la nada te sigue. O depende de la cruz, estaba muy quemada. Mierda. Enrique, se activó. Eso es money. Conche, eso es money. Ahí te peroturas bajas. Cuatro, en F4. Enrique, que dejo la cruz aquí. Sí, vale. Hay cámara, a ver, para ir a... a hacer una cosa, voy a tomar evidencia. ¿Pisadas? Sí, pisadas. Ya no hay más fotografía de cámara. Rata, cruza donde está ya, ese esco está ahí, y la otra la voy a poner acá. Acá. ¿No se lo puso ese esco? Ahí, acá. espiritura no hay todavía. Spirit Box reaccionó completamente. Huellas no hay, ¿no? El midor de este... tocó una puerta, una puerta. Pero, pero es el lado... Sí, güeyes, sí, güeyes. Yo tomé dos fotos, eran del... Hay güeyes, hay güeyes al Pilares. ¿Hay güeyes? Sí. Entonces, ¿puede ser mimico? El MF, el MF, el MF, el MF, el MF, el MF. Tres, 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 ya, vámonos, vámonos, cinco, 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 no. Este, ¿cuál es la otra evidencia? ¿Cuál es la otra evidencia? Güeyes, heladas y MF5. Es un Jhin, entonces. Corre, 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 ooooh. Lo conseguimos a tiempo, muchachos. Es un Jhin. No hay objeto, el objeto maldito de mí me va a ser un espejo. Menos mal. Le tomaron foto, ¿no? ¿Casa? No. Uh, se salieron a tiempo. ¿Alvaro? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, este, uh, era mi... ¿Qué marco? ¿Qué marco? Yo estoy afuera ya con... Todo bien, todo bien. ¿Es Jhin? ¿Es Jhin a este... Danger? Sí. Ya, dale. Voy a hacer la misión. No más. Ah, falta... Repelé. Ahí te la doy, ahí te la doy. Voy a usar el espejo y voy a... Uh. Te aviso, Álvaro, ¿cómo es esa excepción de gemelos y mímicos? Ya, te explico bien, Álvaro, para que tengas cuidado y esto... Tengo cámara en la cabeza, si quieres, mira. Vale. Ah, cierto. Te explico bien, Álvaro, también mientras llamamos a Danger. Te explico cómo funciona lo de mímico y gemelo, solo para dificultades extremas. Gemelos es cuando son como doble, pero no se sabe en dónde está la ubicación y es muy difícil de localizar cuál, qué podría ser en qué lugar. Mientras que mímico, o sea, esto es como un examen final, o sea, pero la diferencia es que el mímico imita y copia todas las personalidades de cualquier fantasma, de cualquiera. Ah, chuch. O sea, o sea, si ves un mímico, te puedes replicar como si fuera un... un poltergeist, pero sin embargo, tienes que encontrar... la diferencia es que... este, no es un poltergeist, sino es un mímico, y a la vez, este... esto... encuentra muchos orbes, pero la única forma de detectar bien es que hay muchos orbes espectrales, pues, y cuando hay más orbes, o sea, el mímico es este... es así de simple. O sea, el mímico... o sea, cuando hay orbes espectrales, tienes que ver... si hay pocos, este, no es un mímico, pero si hay muchos, eso sí es un mímico, de verdad. Eh... Ya. Y gemelos, bueno. ¿Y este mapa qué es? Este... Ah, este es el mapa del... del lugar que estamos, pues. No, pero abajo se prende la luz verde, ahí donde está el rojo. Ah, es el generador, es el generador. Es el sótano. No, no, el sótano ahorita. Este, hay una línea roja, ¿lo ves? Ah, es el sensor de movimiento que colocamos. Se prendió, se prendió. Muy bien. Ya. ¿Ya estamos? Danger. Este, no hay orbes, ¿no? No, hemos revisado, no hay orbes. Ah, porque puede ser mímico, hay heladas y hay guayas. Como te digo, el mímico, te voy a responder a Speedy Box, ¿respondió a Speedy Box? No. Eh, no, solo se alertó, o sea, como que estaba ahí cerca. No se activó, solo me ha alertado. No, 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 el espejo está roto. Ah, eso nada más pasa así, Álvaro, cuando el espejo ya, o sea, si tienes cero de cordura, el espejo se rompe y ya no sirve, pues. ¿Qué es el espejo? Te muestra este lugar donde está, el fantasma donde está. ¿Ya listos? Sí, vamos. Ya un día cuando terminemos de enseñar, no podemos ir a Profesional, pero ahorita vamos por el Colegio de Pascua. Bueno. ¿Alguien quiere este, no sé, una más o todos se van retirando? Yo sí, ya me retiré. Bueno, fue divertido, de verdad, de verdad, verlo contigo. Yo igual ya, ya voy también. Bueno, yo de más reita entonces, al menos llegué a 6 de viewers en esta porquería. Bueno, gracias chicos, de verdad, por venir. Gracias, cuídense, cuídense. Chao. Cuídense, chao. Nos vemos, nos vemos, nos vemos.